Buenas noches El primero porque es el que nos muestra la especialidad de este procedimiento que es un procedimiento que tiene mucho de administrativo porque finalmente el género es administrativo pero con particularidades que lo hacen un procedimiento especial y distinto y es así como lo tenemos definido en el artículo primero del Reglamento General de Registro Público para comenzar un poco, para hacer una breve reseña normativa del Registro Público las normas principales, en todo caso las normas sustantivas que rigen a lo que es el Registro Público como Registro Público, en primer lugar tenemos al Código Civil el Código Civil de 1984 contempla en su libro noveno las normas principales que rigen a los registros públicos desde el artículo 20.08 hasta el artículo 20.50 y algo del Código Civil tenemos todas las normas empezando por los registros que lo integran los principios registrales, los actos inscribibles en los diversos registros las normas del procedimiento no se encuentran en el Código Civil porque se trata de la norma sustantiva sin embargo, en el artículo 20.09 del Código Civil dice con claridad que los registros públicos se rigen por las normas del Código y por sus reglamentos especiales, con lo cual ya se le da pues este marco de especialidad no dice el Código Civil, el procedimiento, los registros se rigen por la ley del procedimiento administrativo no es así, ni por las normas generales del procedimiento administrativo que era cuando estaba vigente, cuando entró en vigente el Código del 84 sus reglas y reglamentos especiales ¿cuáles son estos reglamentos especiales principales? el principal es el reglamento general de los registros públicos este texto, digamos el texto anterior al vigente al texto que actualmente nos rige era un texto del año 1968 en el año 1968 se aprobó un reglamento general que estuvo vigente hasta el año 2001 este reglamento antiguo que fue aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República que era quien aprobaba con anterioridad las normas registrales tuvo una larga vida el año 2001 se aprueba el reglamento general con el esquema que tiene ahorita claro que no es el texto que ustedes van a encontrar que ese texto vigente no es idéntico al que se expidió en el año 2001 porque han habido varios cambios en el procedimiento cambios con relación a la calificación principalmente a la calificación modificaciones con respecto a algunos aspectos esenciales del procedimiento como son por ejemplo la incorporación de las causales diversas para suspender la vigencia de la cierta presentación entonces han habido cambios pero no tan sustanciales el reglamento actual se parece mucho al del 2001 que sentó las bases del establecimiento de las normas especiales registrales este reglamento tiene un título preliminar en este título preliminar están comprendidos los principios registrales el desarrollo de los principios registrales ya con un contenido un poco más amplio porque si nosotros leemos los principios registrales en el código civil parece que todos ellos están destinados simplemente a los registros de derechos registro de la propiedad inmueble o registro de bienes muebles por ejemplo cuando se habla del tracto sucesivo se habla que no se puede inscribir un derecho si no está inscrito el derecho de donde emana pero como sabemos a partir de la ley de creación del sistema nacional de registros públicos se integraron como registros públicos todos los registros políticos que antes se encontraban dispersos en distintas instituciones el registro de pesquería por ejemplo se encontraba bajo la administración del ministerio de pesquería no se regía por las normas del reglamento general de los registros públicos el reglamento de derechos mineros se encontraba bajo la administración del ministerio de minería el registro de bienes muebles o el llamado vehicular se encontraba bajo la administración del ministerio de transportes el año 94 con la dación de la ley 26366 es que se integran los registros jurídicamente y a partir de esa fecha también con la incorporación de registros tan diversos ya se hace necesario reformular esos principios registrales el código civil del 84 como ustedes saben el código civil del 84 ha sufrido algunas pequeñas reformas muy pequeñas en temas muy puntuales en temas registrales prácticamente no ha sido reformado de manera expresa yo diría más bien que ha sido complementado o ha sido modificado prácticamente por un montón de normativa posterior que se ha dictado entre ellas podemos mencionar esta ley 26366 que viene a modificar lo que era el artículo 2008 del código civil el artículo 2008 cuando nos dice que registros se integran a los registros públicos se queda corto la lista en cambio si nosotros vamos a revisar la ley 26366 vemos que se ha ampliado la lista de registros que están comprendidos en el sistema y además han sido creados registros nuevos como por ejemplo el registro mobiliario de contratos que es un registro creado justamente mediante la ley 28677 en la cual pues se modificó entre otros la condición de los bienes muebles que tenían de inmuebles a muebles que tenían por ejemplo los buques las aeronaves esta ley además crea el registro mobiliario de contratos es la llamada ley de la garantía mobiliaria entonces aquí vemos pues que se incorporan registros distintos ya no se inscribe en estos registros el bien como si ocurre con el vehículo o con la aeronave o con el inmueble acá lo que se inscribe es un contrato entonces estas distintas particularidades hacen que ya el ordenamiento registral haya rebasado el código civil con lo cual tenemos en la actualidad también muchos proyectos bueno no solamente de reforma de las normas de registros públicos sino de diversas otras normas que están en los otros libros del código civil pero en cuanto a los registros públicos hay varias propuestas normativas en este momento discutiéndose en el congreso otro otro de los temas importantes que les puedo mencionar que ha llevado a que se propongan cambios normativos en el código civil tiene mucho que ver con la autenticidad de los títulos es decir la problemática que todos deben conocer de que en muchos casos se han inscrito en el registro público títulos falsificados o documentos en los cuales se ha suplantado a los otorgantes y esto en realidad pues genera mucha desconfianza genera inseguridad que es todo lo contrario a lo que el registro promueve que es brindar confianza otorgar seguridad jurídica en las transacciones entonces tenemos conocimiento directo que hay normas que en la actualidad pretenden pues regular figuras como una cancelación de inscripción en sede administrativa que implica que no haya que ir al poder judicial para cancelar un asiento si es que se acredita de manera clara y fehaciente que el título inscrito es un título falsificado esto por ejemplo es una propuesta normativa que busca pues evitar que se siga produciendo la publicidad de actos que en realidad son inexistentes son actos nulos aquellos que derivan de títulos falsificados o aquellos en los cuales se haya suplantado los suborgados esta es una problemática actual que no podemos dejar de reconocer su existencia y además de regular para poder evitar el daño que puedan causar entonces empezamos ya con lo que es la naturaleza del procedimiento registral con esta definición y justamente lo que hace esta definición es reconocer que el procedimiento registral no es un procedimiento administrativo cualquiera que es un procedimiento especial de naturaleza no contenciosa con lo cual no hay pues dos partes en conflicto y el registrador o el tribunal registral no es quien resuelve un conflicto entre partes simplemente está el solicitante de la inscripción y el registrador y en qué basa su calificación en los documentos que se presenten no hay posibilidad de generar un conflicto que deba ser resuelto con el registrador porque el registrador no es un juez la finalidad de este procedimiento es que el título que presenta el interesado que puede ser un contrato la generación de un derecho la transmisión de un derecho el otorgamiento de un poder de un testamento cualquiera de los actos inscribibles que estén contenidos en el título se inscriba esa es la voluntad del interesado del otorgante del beneficiado con la inscripción y la finalidad del procedimiento es que ese título finalmente llegue a inscribirse y como consecuencia de eso a publicitarse para que los terceros tomen conocimiento de la existencia de ese derecho o de ese acto también nos dice el artículo primero que no cabe admitir a personamiento de terceros al procedimiento ya iniciado ni oposición a la inscripción en este caso también este proyecto que les menciono estaría regulando también busca regular algunos supuestos de apersonamiento de terceros en casos de falsificación de documentos es algo que todavía no ha sido aprobado pero eso modificaría de alguna manera esta definición que está en el actual reglamento general de registro público no cabe admitir en este caso a personamiento de terceros ni oposición a la inscripción las solicitudes presentadas con tal objeto es decir si es que alguien presenta un escrito y dice me opongo a la inscripción del título presentado con tal fecha con tal número esto es rechazado de plano este tercer párrafo que ustedes tienen a la vista es un párrafo introducido muy recientemente esta oposición por ejemplo se presentaba un escrito de oposición o el usuario decía bueno yo apelo para que ese título no se inscriba el tratamiento de estas oposiciones como no estaba claramente definido hasta que se modificó este artículo del reglamento los registradores solían pues enviarlo al tribunal registral para que resuelva y el tribunal registral recién era el órgano competente para declarar la improcedencia de la oposición porque está clarísimo que este tipo de pedido de oposición o de pedido de no inscripción es improcedente pero ahora en este tercer párrafo se permite que el registrador rechace de plano en primera instancia cualquier oposición que se presente en definitiva podemos decir como situación de excepción a este tercer párrafo que si se presenta un título falsificado es decir falsificado en la firma del notario en la firma del juez o en la firma del funcionario administrativo y esto se le advierte al registrador el registrador si va a poder atender a esa a esa información que se le brinda va a poder verificar si en efecto se trata de un título falsificado o no y si fuera falsificado está plenamente facultado y hasta obligado a rechazar la inscripción pero eso solo ocurre en el caso de falsedad del documento no ocurre en casos de suplantación en la actualidad esto es un tema que no podría el registrador cuestionar solamente temas de falsificación documentaria entonces vamos ya a entrar de lleno a lo que es nuestro tema del procedimiento en primera y en segunda instancia no voy a hacerles un relato de tanto de plazos sino de manera muy genérica vamos a hablar más bien de las competencias que tiene el registrador el registrador cómo puede pronunciarse iniciado un procedimiento de inscripción registral de un título esta presentación que se hace es el primer acto que determina el nacimiento del procedimiento registral la presentación del título a través de una oficina que se llama el diario a diferencia de las entidades de la administración pública cuya puerta de entrada es la oficina de trámite documentario en el registro público los títulos que dan inicio al procedimiento registral no se presentan a través de la oficina de trámite documentario que si la tiene el registro sino a través del diario y este diario es el que garantiza en primer lugar la prioridad que va a tener ese título con relación a otros títulos vinculados a la misma partida si se trata de un bien inmueble y se presentan dos compraventas digamos del mismo titular a dos personas distintas aquella que ingresó primero de encontrarse correcta y cumplir todos los requisitos va a inscribirse por prioridad aquella que primero se presenta en el registro si es que la primera no se llegara a inscribir por presentar defectos podría recién intentar inscribirse en la segunda y si esta segunda escritura pública es correcta y cumple los requisitos va a inscribirse pero la prioridad está resguardada por esta oficina del diario cuando se presenta el título por el diario se le asigna un número pero el número del título no es tan importante lo más importante es la hora minuto segundo y fracción de segundo que se consigna en el sello que le ponen al momento de recepcionar el título entonces este título quien lo puede presentar vamos a hablar de las normas regulares y en la siguiente diapositiva vamos a hablarles de las normas especiales de presentación cautiva que son las que están vigentes para algunos registros como son predios y mandatos y poderes y vincular también pero la regla general es que quien puede presentar el título puede ser el otorgante del acto derecho o su representante quiere decir que si es un contrato de compra-venta puede ser el comprador o el vendedor si es un nombramiento de gerente puede ser el gerente nombrado o puede ser su representante cualquier tercero también puede presentar un título si yo estoy interesado en que un acto se inscriba a pesar que yo no soy contratante ni parte de ese acto también a mí me puede interesar que ese acto llegue a inscribirse por lo tanto yo puedo presentar ese documento público para que el registrador lo califique y de ser el caso lo inscriba el notario también es un presentante históricamente siempre ha sido el notario un presentante que tiene que se presume un interés propio como el notario es el que formaliza la voluntad de las partes mediante la escritura pública nosotros tenemos les puedo hacer una clasificación de la naturaleza de los actos a inscribir uno son los actos voluntarios aquellos que emanan de un acto jurídico de un negocio jurídico de un contrato y por otro lado son los actos que emanan de una decisión de una autoridad como son las resoluciones judiciales las resoluciones administrativas las declaraciones que hace el notario en los procedimientos no contenciosos a su cargo como puede ser una declaración de sucesión intestada una declaración de prescripción adquisitiva de dominio o finalmente las decisiones de los árbitros que se plasman en laudos arbitrales entonces tenemos por un lado actos voluntarios que son contratos que son actos jurídicos y por otro lado son estos documentos emanados de una autoridad o de un profesional competente en seguir un procedimiento y que por lo tanto ahí no hay intervención directa de las partes ¿no? las partes pueden iniciar el proceso judicial pero quien emite la decisión que se va a inscribir es el juez ¿no? la parte puede ir al notario y solicitarle la constitución de un patrimonio familiar pero la parte no va a ser un interviniente en manifestar la voluntad que se va a inscribir ¿cuál va a ser el acto que se va a inscribir? la declaración notarial de constitución de patrimonio familiar ¿no? aquí decide el notario ¿por qué? porque el notario va a evaluar si es que ese pedido formulado por un interesado cumple los requisitos del código civil de las normas pertinentes y si es así va a terminar pues declarando la constitución del patrimonio familiar o la adquisición por perfección adquisitiva o cualquier otro procedimiento que se inicie entonces tenemos que la calificación que se hace de los negocios o actos jurídicos es distinta a la calificación que se hace de estos otros actos ¿no? respecto de estos otros actos el registrador no está facultado para calificar el fondo ¿no? es decir la motivación del juez o del notario o del árbitro para tomar la decisión que toma finalmente al expedir su resolución o el acto administrativo o la declaración ¿no? en este caso solamente los registradores pueden evaluar la formalidad que el acto se adecue a los antecedentes registrales pero no la validez propia del acto en cambio cuando se trata de calificación de actos contratos y negocios jurídicos ahí sí el registrador puede evaluar entre otros aspectos la legalidad y la validez del acto ¿no? si considera que el acto es nulo pues va a denegar de plano la inscripción si el acto es anulable va a pedir que el acto sea confirmado previamente a su inscripción ¿no? entonces tenemos esta primera diferencia importante que hacer en el caso de la actuación por ejemplo del notario ¿no? entonces ante el notario tenemos la combinación de más cosas ¿no? se llevan a formalizar actos voluntarios pero también se pueden iniciar procedimientos no contenciosos que la ley les faculta a iniciar y a concluir ¿no? casi como si fueran jueces ¿no? porque esa es la función que cumplen de acuerdo a la ley 26662 y las normas que posteriormente que se han ido aumentando estas funciones ¿no? unión de hechos de divorcio tenemos una larga lista la formalidad para presentar entonces el título que puede ser un título notarial judicial administrativo arbitral es completar o llenar el formato de solicitud de inscripción que se pide ahí gratuitamente en las oficinas de registro el título ¿no? que tiene que ser una copia certificada emitida por la autoridad que lo expidió y no se admite la presentación de copias simples ¿no? esta no admisión de presentación de copias simples también es una norma este relativamente nueva es del 2012 si mal no recuerdo y lo que busca es evitar que se presenten pues copias simples de documentos que finalmente no van a dar lugar a ninguna inscripción porque se requieren copias certificadas para inscribir ¿no? entonces digamos hay personas que pueden decir bueno voy ganando tiempo y voy presentando copias simples pero esa no es la idea ¿no? la idea es que desde el inicio ¿no? desde el inicio del procedimiento registral el interesado presente ese documento auténtico que contiene el acto derecho a inscribir ¿no? y por eso es que en el diario no cabe que el funcionario que revise el título lo admita ¿no? admita la presentación de copias simples y no debe devolverla así pedirle al interesado que complete con la presentación de copias certificadas esta es la regla general de presentación ¿no? quienes pueden presentar quienes están interesados en la inscripción tenemos las reglas de presentación cautiva en registro de predios registro de mandatos y poderes a partir del decreto legislativo 1049 que es la ley del notariado ¿no? en esta ley del notariado este y hay que en este caso resaltar que los mismos notarios son los que han promovido esta presentación cautiva ¿no? porque está claro que si estamos haciendo llegar al registro títulos falsos o títulos con suplantación o títulos en los cuales se haya digamos modificado alguna cláusula este una vez que ya el documento ha sido concluido no solamente perjudica al registro ¿no? no solamente perjudica la seguridad que el registro otorga sino también perjudica la imagen del notario ¿no? porque en definitiva pues decimos ¿cómo no vamos a poder confiar en un testimonio en un parte notarial que expide este funcionario ¿no? entonces por eso es que a partir de la entrada en vigencia de esta norma se dice que en los actos que se van a inscribir en el registro de predios y de mandatos y poderes la presentación debe ser hecha por el mismo notario o por su dependiente autorizado ¿no? claro que esa no es una norma absoluta porque se prevé en segundo lugar que si no lo hace el notario o su dependiente autorizado el verdadero interesado el contratante puede pedirle al notario que autorice a una persona mayor de edad con DNI para que haga la presentación y consigne expresamente esta facultad en el mismo pacto ¿no? donde tenemos que en algunos casos pues que el mismo interesado quiere hacer su tramitación o su presentación o de repente llevarse el parte a otra jurisdicción para inscribirlo en otra jurisdicción entonces se faculta a alguna persona indicándose su nombre completo su DNI y esta persona será la única que va a poder hacer la presentación por el diario ¿no? esto es un mecanismo que busca evitar que un documento notarial vaya a ser modificado vaya a ser vulnerado desde su expedición por el notario hasta que llegue al registro ¿no? garantiza en todo caso la autenticidad y la inalterabilidad del documento notarial ¿no? esa es la principal finalidad vemos entonces que en el procedimiento registral una vez que el título ha sido presentado va a ser calificado por el registrador ¿no? el registrador va a asumir en este caso la revisión del título basado en qué en los documentos que forman parte del título ¿no? que pueden ser un documento público pueden ser dos documentos públicos puede ser una escritura pública y su aclaratoria puede ser una escritura pública y su escritura de ratificación pueden haber diversos una uno dos tres cuatro varios actos en un solo título ¿no? este título lo califica el registrador y de qué manera puede pronunciarse ¿no? en el procedimiento se contempla si ustedes revisan el reglamento general de registros públicos diversos pronunciamientos siendo el ideal ¿no? el pronunciamiento ideal para todo usuario la calificación positiva que se hace a través de la inscripción ¿no? es decir un título puede presentarse estar los derechos íntegramente pagados e inscribirse inmediatamente sin que recaiga ninguna observación ni liquidación ni cuestionamiento de ningún tipo ¿no? esa es la situación ideal entonces la doctrina le llama calificación positiva cuando el registrador descalifica y decide inscribir o decide anotar preventivamente ¿no? porque no todo es inscripción ¿no? hay inscripciones que por su naturaleza no pueden ser definitivas como por ejemplo la media cautelar ¿no? si es que uno pide la inscripción entre comillas de una media cautelar el asiento que se va a generar no es un asiento de inscripción definitiva sino de anotación preventiva porque esa es la naturaleza de una media cautelar anotar preventivamente entonces hay anotación hay inscripciones que por su naturaleza se extienden como anotaciones preventivas ¿no? recientemente por ejemplo en el reglamento de inscripciones del registro de predios se ha incluido una norma que regula la inscripción del contrato de opción ¿no? la opción de compra y lo que se dice en el reglamento de predios es que la opción de compra no se inscribe sino se anota ¿no? ¿y por qué no se inscribe? porque cuando uno celebra un contrato de opción no está generando todavía la traslación del bien ¿no? la traslación del bien se va a dar cuando el optante unilateralmente haga el ejercicio de la opción en el plazo pactado con su concedente ¿no? concedente y optante cuando esto ocurra es decir cuando el optante manifieste su voluntad de comprar recién en ese momento la inscripción del acto traslativo se va a convertir en definitiva ¿no? mientras tanto el contrato de opción solo se anota preventivamente ¿no? la anotación preventiva tiene que ver mucho con la naturaleza que tiene el asiento ¿no? no es una naturaleza definitiva es una naturaleza temporal ¿no? un contrato temporal que puede llegar a convertirse en un contrato definitivo en cuyo caso opera justamente lo que la doctrina llama conversión ¿no? cuando la anotación preventiva se convierte en inscripción definitiva ¿no? pero ¿qué cosa tiene de bueno haberlo anotado preventivamente? que los efectos de la inscripción definitiva se retrotraen a la fecha de anotación preventiva ¿no? ese es uno de los principales efectos además de generar oponibilidad frente a terceros que quieren pues contratar respecto de determinado bien entonces la calificación positiva se da a través de la inscripción vamos a ver cada una de ellas la liquidación definitiva también puede considerarse una calificación positiva la calificación negativa bueno es más amplia en cuanto a los supuestos ¿no? es decir cuando el registrador decide no inscribir por algún motivo ¿no? el registrador decide no inscribir y qué cosa cuál puede ser su pronunciamiento puede observar el título puede observar el título y además liquidar provisionalmente los derechos registrales puede tachar sustantivamente el título puede formular la tacha especial que ya vamos a ver de qué se trata o puede formular la tacha procesal vamos a ver esto uno por uno finalmente el registrador también puede decidir suspender la vigencia del asiento de presentación en los supuestos específicamente regulados que vamos a ver de manera breve en cada caso ¿no? porque si no el tiempo no nos alcanzaría entonces esa primera decisión que puede tomar el registrador es la de inscribir ¿no? ¿qué nos dice el reglamento sobre este tema? artículo 55 se dice que las inscripciones se practicarán si no existiesen defectos u otras circunstancias debidamente acreditadas ¿no? el título no tiene defectos no hay ningún impedimento o no surge ningún impedimento entonces esta inscripción debe realizarse dentro de los siete días siguientes a la fecha del asiento de presentación o dentro de los cinco días siguientes al reingreso del título pero siempre dentro del plazo de vigencia del asiento ¿no? en cuanto al plazo de vigencia del asiento las normas registrales lo han establecido en treinta y cinco días ¿no? el plazo el plazo el plazo anterior con el reglamento del año sesenta y ocho que les mencioné al principio era un plazo de treinta días ¿no? pero este plazo de treinta días por lo general traía un problema que no ha desaparecido del todo pero que se quiso este digamos minimizar a través de este reglamento del año dos mil uno que no ha cambiado en este aspecto ¿no? cuando en el reglamento del sesenta y ocho se contemplaba que el plazo de vigencia era de treinta días si es que el usuario reingresaba su título el día treinta ¿no? pero faltaba pagar algunos derechos porque el usuario no le habían hecho la liquidación porque no era obligatorio tampoco liquidar podía haber subsanado la observación y el registrador le generaba una liquidación que ya no podía pagar ¿no? entonces era una victoria pírrica porque por gusto le habían hecho palificación positiva si finalmente el título no se inscribe ¿no? cuando se diseña el reglamento del año dos mil uno se piensa en esta problemática que era harto frecuente entonces se dice bueno que el plazo de vigencia del asiento de presentación sea de treinta y cinco días simplemente hasta el día treinta el usuario puede reingresar este título y esos últimos cinco días son únicamente para que el registrador extienda el asiento de inscripción ¿no? o para que el usuario tenga derecho a apelar ¿no? si es que no está de acuerdo con el pronunciamiento del registrador entonces se ha hecho una distinción dentro de los treinta y cinco días qué cosas se puede hacer dentro de los treinta primeros y dentro de los cinco siguientes también debo mencionar que este plazo de treinta y cinco días se prorroga de manera automática y eso también ha sido una una novedad introducida por el reglamento del año dos mil uno se prorroga de manera automática si es que se formula observación ¿no? de tal forma que el plazo se extiende en veinticinco días más con lo cual el plazo llega a tener sesenta días hábiles ¿no? esta prórroga automática se produce porque se le da más posibilidades al usuario de tener más tiempo para subsanar las observaciones que se hubieran formulado ¿no? en algunos casos las observaciones pues para subsanarla el usuario tiene que hacer un trámite ¿no? tiene que ir a la municipalidad tramitar la expedición de algún documento o tiene que buscar a la otra parte para otorgar una escritura aclaratoria es decir esta esta subsanación podría tardarle un tiempo más o menos considerable considerando pues justamente que los procedimientos son bastante largos en nuestras entidades ¿no? entonces el plazo de inscripción si es que el título fue observado se amplía hasta sesenta días ¿no? también se amplía hasta sesenta días si el título es remitido al área de catastro para que el catastro emita algún tipo de informe ¿no? cuando el acto que se va a inscribir es un acto que implique la modificación del predio de la descripción del predio ¿no? el acto de inmatriculación en primer lugar la incorporación del predio del registro o cualquier modificación posterior que pueda darse a través de una registración de área por ejemplo o de una independización si es que no está inscrita previamente una notización ¿no? hay supuestos que las normas consideran de obligatoria de obligatorio de pronunciamiento por el área de catástrofe ahora ¿qué cosa es lo que extiende el registrador cuando decide inscribir? ya les he dicho hace un momento que los asientos que se pueden extender pueden ser de inscripción o de anotación preventiva ¿no? eso es cuando hablamos de los asientos propiamente dichos ¿no? se extiende un asiento en la partida registral que contiene por ejemplo el acto de compraventa ¿y qué cosa publicita el asiento? el derecho de propiedad del comprador en este caso ¿no? ¿quién es el titular en este asiento? el comprador el adquirente ¿y cuál es el derecho que se publica? el derecho de propiedad ¿no? así dependiendo de cada acto que se inscriba si lo que yo solicito es inscribir un usufructo el titular va a ser el usufructuario y el derecho adquirido va a ser el usufructo pero esa partida registral va a seguir publicitando como titular de la nuda propiedad o del derecho de disposición al concedente del usufructo ¿no? al propietario que simplemente desmembró su derecho y transfirió a uno de los atributos de la propiedad ¿no? cada caso tiene su propio tratamiento y esa historia de del inmueble en caso de los bienes inmuebles que es el registro más amplio y de mayor complejidad se genera toda una historia de ese inmueble ¿no? no solo de sus modificaciones físicas sino las modificaciones de los derechos las limitaciones las extensiones y todas las vicisitudes que se puedan generar jurídicamente hablando entonces se puede extender si es que el registrador decide inscribir asientos ya sea de inscripción o de anotación preventiva ¿no? en estos asientos tienen que incluirse una serie de datos estos datos los tenemos consignados en el reglamento general y en los reglamentos específicos de cada registro ¿no? si estamos hablando de un acto de inscribir en el registro de predios entonces el reglamento de inscripción al registro de predios es el que nos indica en los actos principales cuál debe ser el contenido del asiento ¿no? no se regula pues acto por acto porque eso sería inmanejable la información sería demasiado extensa se regula por ejemplo actos como la compraventa actos como la hipoteca el embargo ¿no? los actos de mayor uso o en el tráfico jurídico ¿no? y en los demás casos obviamente para los demás casos está la regla general del artículo 50 del reglamento general de registros públicos que establece cuál es el contenido genérico de un asiento pero también en una partida registral se puede extender a notaciones ¿no? estas anotaciones no son asientos no tienen autonomía un poco por lo general su finalidad es correlacionar una partida con otra ¿no? o correlacionar un asiento con otro o también se utilizan para cerrar una partida ¿no? ¿cuándo es que una partida se cierra? si estamos hablando del registro de propiedad inmueble por ejemplo si yo acumulo dos inmuebles contiguos el reglamento me dice que yo debo abrir una nueva partida para ese nuevo predio acumulado y cierro las partidas preexistentes por lo cual ya no se pueden generar más inscripciones en esas partidas cerradas entonces acá no extiendo un asiento de cierre sino una anotación de cierre y esa anotación es accesoria del asiento principal que es el asiento de acumulación que se realiza en la nueva partida que se abre entonces por eso es que las anotaciones para extender anotaciones no hay pago de derechos registrados las anotaciones vienen como decir de IAPA lo que genera pago de derechos registrados son las inscripciones en asiento o en anotación preventiva otra decisión que implica una calificación positiva del registrador es la liquidación definitiva de derechos en el artículo 41 del reglamento general de registros públicos señala que el registrador va a proceder a la liquidación definitiva de los derechos registrales de un título en los casos en que como resultado de la calificación concluya que este no adolece de defectos ni existen obstáculos para su inscripción o cuando determina que la anotación preventiva procede en los supuestos de los números literales CID del artículo 65 del reglamento general de registros públicos entonces si es que un registrador aunque esa no es una regla tampoco de carácter absoluto pero como debiera ser es que si el registrador hace una liquidación definitiva el usuario paga los derechos liquidados e inmediatamente debería el título de inscribirse lo que ocurre en el 99% de los casos es posible y de hecho ha ocurrido que un registrador formule una liquidación definitiva pero digamos el registrador sale de vacaciones y viene otro registrador que no está de acuerdo con que el título se inscriba y nadie lo puede obligar a inscribir si es que el registrador invoca para delegar la inscripción a alguna norma taxativa que acredite que el título en realidad tiene un defecto no puede simplemente el registrador ocurrirse y le decir no me parece y deniga la inscripción tiene que sustentarse en una norma que taxativamente establezca un requisito es así es eso lo que dice el reglamento el reglamento tampoco pretende que la calificación de los registradores sea pues si son 100 registradores haya 100 interpretaciones distintas lo que se trata es que la opinión del registro sea predecible para los usuarios si no los usuarios pues van a estar totalmente desorientados en cuanto a la presentación de los actos y contratos que quieren inscribir tiene que haber un nivel de predictibilidad mínimo que no solamente lo dan los reglamentos los reglamentos y también lo da la jurisprudencia registral a través de los precedentes obligatorios como vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de la calificación en segunda instancia entonces la liquidación definitiva si es en definitiva un indicativo que ese título va a llegar a inscribirse una vez que se paguen los derechos porque esa es la condición que el mismo artículo 41 pone cuando el registrador concluye el título no adolece defectos ni existen obstáculos para su inscripción con esto terminamos esa primera parte que es la decisión del registrador de calificar positivamente el título a través de inscripción o de liquidación definitiva en segundo lugar formas de denegatoria ¿no? ¿cómo puede el registrador o en qué casos procede que el registrador formule observación o formule tacha y los tipos de tacha que vamos a ver? el reglamento mismo nos dice que procede que el registrador observe un título si es que el título adolece de defecto subsanable ¿no? en primer lugar el título tiene un error material digamos ¿no? y ese error material pues hace que no haya adecuación del título presentado con el antecedente registrado este es un defecto subsanable porque no genera la nulidad del título el título no es nulo por tener un defecto material por poner un ejemplo digamos de lo más gráfico este para que puedan apreciar de qué se trata este es uno de los supuestos el otro supuesto es cuando ya no en el título sino en la partida registral existe algún obstáculo de tipo salvable ¿no? tenemos entonces eh ya vamos adelantando un poco para que ustedes nos puedan visualizar observación por defecto subsanable o por obstáculo salvable tacha sustantiva por defecto insubsanable o por obstáculo insalvable ¿no? estas dos categorías las vamos a ver un poco más adelante pero un poco esa es la distinción para determinar cómo el registrador se pronuncia se observando o tachando y esto es importante porque tiene sus consecuencias la observación ¿qué requisitos debe contener o con qué requisitos debe formularse? en primer lugar toda observación que el registrador formule debe ser fundamentada jurídicamente si es que puede ser fundamentada en una norma legal expresa sería mejor norma legal o norma reglamentaria ¿no? no de manera genérica como ha ocurrido en algunos casos donde el registrador puede decir observo en virtud del artículo 21 del código civil ¿no? porque el artículo 21 es el que regula la calificación pero es demasiado genérico ¿no? el usuario no va a saber de qué se trata en defecto si es que una observación no se fundamenta debidamente tiene que ser un fundamento en una norma expresa o en una argumentación jurídica ¿no? en una evaluación del tema porque no todos los temas los solucionan las normas ¿no? encontramos soluciones o respuestas en el derecho o en el ordenamiento general pero para eso tenemos que argumentar tenemos que evaluar a partir de la constitución las normas sustantivas los reglamentos las directivas etcétera ¿no? todo el ordenamiento en su conjunto y de manera sistemática ¿no? entonces un razonamiento también puede ser una fundamentación jurídica para denegar la inscripción del tiro el otro requisito es que se formula por escrito mediante esquelas ¿no? el formato de esquelas y el tercer requisito es que deben formularse las observaciones simultáneamente es decir si un título tiene dos defectos esos dos defectos deben ser puestos en conocimiento del usuario a través de la esquela al mismo tiempo ¿no? no mediante esquelas sucesivas no que al reingreso aparece otro defecto que ya estaba pero que el ministro no había advertido ¿no? la labor diligente del registrador exige que haga una calificación de tipo integral del título con relación a la partida y si encuentra varios defectos todos los consignes en una misma esquela de tal forma que el usuario si necesitara por ejemplo hacer una escritura aclaratoria pues incluya en esa escritura aclaratoria todo aquello que requiera aclarar modificar ratificar etcétera etcétera ¿no? y no de otra manera ahora el incumplimiento de esos requisitos bueno el segundo no definitivamente siempre se va a formular por escrito pero el incumplimiento del requisito uno y tres puede acarrear la responsabilidad del registrador ¿no? si el usuario formula una queja o una denuncia de tipo administrativo y resulta evidente que el registrador ha incumplido con su deber de fundamentar jurídicamente o de observar de manera simultánea en una sola esqueta pues va a ser pasible de una sanción administrativa ¿no? no es tan frecuente sin embargo el tema de la queja y la denuncia digamos de hecho hay casos en los que esto ocurre pero al usuario no le interesa tanto quejarse ni que sancionen al registrador sino inscribir su título entonces en algunos casos pues las estas quejas o denuncias no se formulan y simplemente se sigue subsanando de acuerdo a las esquelas que genere el registrador ¿no? tenemos acá un concepto de defecto subsanable que lo he sacado de la doctrina la Cruz Berré es un especialista en derecho registral en España que define qué cosa es un defecto subsanable ¿no? no lo vamos a leer sino únicamente en la parte principal ¿no? son defectos de los que lece un título siempre que no provoca la nulidad del acto ni su intrascendencia real inmobiliaria entonces para él si provoca la nulidad ya no es efecto subsanable si contiene un acto no inscribible tampoco es subsanable ¿no? no hay forma de subsanar estas situaciones entonces si no provoca la nulidad del acto podríamos entender que sí puede subsanarse y por lo tanto el registrador debe formular observación si el acto es inscribible y simplemente adolece la falta de algún requisito ¿no? o de un documento complementario entonces el registrador debe también formular observación entonces haciendo un poco un esquema de cuáles serían los supuestos de defectos subsanables para que tengamos claro el panorama en primer lugar son aquellos que permitan mantener la fecha de la prioridad registral más allá de la duración del asiento de presentación pudiendo ser subsanados con efectos retroactivos ¿no? si yo digo por ejemplo este que yo no puedo inscribir un acto porque hay está inscrito un derecho totalmente incompatible en la partida registral ¿no? entonces si el derecho es totalmente incompatible entonces eso ¿cómo el podría yo subsanar? la única forma entre comillas como yo podría subsanar un defecto como ese es pidiendo la nulidad de esa inscripción incompatible pero yo no voy a poder subsanar dentro de los 60 días un tema de nulidad que tiene que ser declarado en la vía judicial por lo tanto no estamos frente a un defecto de tipo subsanable ¿no? entonces más o menos viendo cada caso concreto analizamos si es que se encuentra o no dentro de la definición de lo que es defecto subsanable en segundo lugar y esto es más sencillo la falta de los requisitos o circunstancias exigidos para la inscripción ¿no? requisitos o circunstancias que en cada caso depende de cada acto inscribible ¿no? si el requisito para inscribir por ejemplo un poder irrevocable es que las partes hayan pactado expresamente que su voluntad es que el poder sea irrevocable y no simplemente decir otorgo un poder que tendrá la vigencia de un año ¿no? si está redactado en esos términos no es indubitable la voluntad de las partes ¿no? por eso es que se ha establecido que si yo quiero escribir un poder de tipo irrevocable tengo que decir otorgo poder irrevocable por el plazo de un año que es el plazo del código civil ¿no? entonces si falta ese requisito entonces definitivamente acá estamos frente a un defecto subsanable que se puede subsanar como mediante una escritura aclaratoria donde yo precise qué tipo de poder es el que estoy otorgando en tercer lugar la falta de documentos complementarios eso debería ser fácil de subsanar bueno en algunos casos es complicado obtener esos documentos complementarios ¿no? si yo voy a escribir por ejemplo un acto traslativo de una porción de tierra de una comunidad campesina ¿qué cosa es lo que yo debo presentar por ejemplo la constancia de inexistencia de posesiones informales ¿quién me la da? o copre no sé si yo tengo que presentar ese documento adicional para poder inscribir un acto de independización de terrenos de comunidades campesinas por ejemplo ¿no? entonces ¿eso yo lo puedo conseguir? sí lo puedo conseguir dentro de los 60 días no estoy tan segura pero en todo caso 60 días es un plazo razonable para poder otorgar aclaraciones o conseguir documentos que se necesiten para las inscripciones hemos hablado de los defectos del título ahora vamos a hablar de los obstáculos que pueden emanar de la partida ¿no? acá hay menos supuestos ¿cuáles se consideran obstáculos salvables? por ejemplo la falta de tracto sucesivo ¿no? el tracto sucesivo tiene un tratamiento especial en nuestro reglamento ¿no? si es que por ejemplo el derecho inscrito lo tiene A y A le vendió a B pero B no inscribió luego B le vende a C si C quiere inscribir su derecho no va a poder hacerlo porque B no ha inscrito el suyo a la vez ¿no? no sé si me hacen seguimiento esto se visualiza mejor en una pizarra pero este lo que quiero graficar es que este caso que C solicita la inscripción de su derecho sin que B haya inscrito el suyo es un caso de falta de tracto sucesivo que el reglamento lo trata como un caso de obstáculo salvable es decir el registrador no debe tachar el título sino debe formular observación y la subsanación en que va a consistir en la presentación del título que acredite esa transferencia que falta inscribir de A a favor de B ¿no? por lo tanto no estamos frente a un supuesto de tachas sustantivas sino a un supuesto de observación porque este obstáculo se considera salvable ¿no? la no inscripción del predio es también un tema similar ¿no? si el predio no está inmatriculado y yo inscribo y yo presento un acto traslativo si mi título no tiene la antigüedad suficiente para dar lugar a una inmatriculación es decir es un título que tiene menos de 5 años de antigüedad necesariamente yo voy a tener que presentar el título anterior hasta tener la antigüedad de 5 años para inmatricular y a continuación inscribir el acto sucesivo este otorgado a mi favor ¿no? pero si yo tengo un título que ya tiene 5 años de antigüedad yo puedo inmatricular no necesito ningún acto previo puedo yo pedir la inmatriculación de ese predio y además de mi derecho de propiedad en tercer lugar de obstáculo salvable tenemos algo muy común que es que existan discrepancias entre el bien la persona el título y la partida ¿no? si es el titular del derecho de repente tenemos que hay discrepancias en los nombres discrepancias en la descripción del bien en la indicación del número de la partida ¿no? estas discrepancias se pueden solucionar ya sea modificando la partida ¿no? porque de repente yo estoy comprando un inmueble que tiene un área real de 200 metros cuadrados ¿no? y en la partida registral dice 180 metros cuadrados ¿no? si su área real es 200 metros cuadrados entonces yo lo que tengo que hacer no es cambiar mi título sino modificar la partida ¿y cómo la modifico? mediante una rectificación de área ¿no? entonces este caso también se considera obstáculo salvable porque es posible que yo en mi reingreso presente el título para rectificar previamente el área y a continuación inscribir el acto traslativo también se considera obstáculos salvables este es este es un supuesto que está contenido en el reglamento a pesar que ya no hay tanta incidencia de este caso ¿no? la falta de partida registral es decir que la partida no aparezca ocurría en algunos casos cuando se utilizaba la ficha ¿no? la ficha que surgió desde el año 70 hasta el año 97 este era fácil que se traspapillara que se pusiera en un gavetero que no corresponde y por lo tanto que no se ubicara ¿no? entonces esta falta de partida se consideraba un obstáculo salvable el registrador pues no iba a tachar el título por culpa del propio registro que había traspapilado la ficha ¿no? eso daba lugar a una observación en la actualidad no tenemos posibilidad de que se pierda la partida electrónica ¿no? la partida electrónica tiene además un backup que se hace diariamente para algún supuesto de algún percance que puede ocurrir en temas informáticos también ocurren percances cuando falte el título archivado necesario para calificar si es un título indispensable por ejemplo uno que tiene un plano que nos muestra cuál es el perímetro de un predio de mayor extensión y yo si quiero generar una independización pues tengo que saber de dónde voy a independizar necesito el plano ¿no? puede eso dar lugar también a una observación en general los obstáculos salvables son aquellos que pueden ser removidos durante la vigencia de la cierta presentación ¿no? un caso típico de esto es que haya vigente en la partida un bloqueo registrado ¿no? para inscripción de otro acto no del acto que yo estoy solicitando la partida está bloqueada yo puedo presentar mi título pero mi título no se va a inscribir sino hasta que ese bloqueo o caduque o se inscribe el derecho que está siendo cautelado por el bloqueo si se inscribe ese derecho y ese derecho es incompatible con el mío definitivamente el mío no se va a inscribir pero si el bloqueo caduca sin que se inscribe el acto definitivo ahí mi título va a poder inscribirse ¿no? entonces el registrador no debe tachar mi título sino en este caso observarlo pero también suspenderlo que es un supuesto que el reglamento contempla esta variación de la observación es en los casos que el registrador cuando califica el título y lo observa porque le encuentra un defecto también lo puede ir liquidando los derechos para que el usuario sepa cuánto le falta pagar para que el título se inscriba ¿no? en muchos casos esto bueno esto es muy útil ¿no? esta observación más liquidación no está en los reglamentos anteriores ¿no? también se ha incorporado a partir del año 2001 como obligación del registrador liquidar cuando pueda hacerlo ¿no? porque si lo que falta es la base imponible en el título no va a poder liquidar ¿no? si es que por ejemplo este por poner un ejemplo grosero es una compra-venta pero no hay precio de venta ¿no? es un requisito esencial que las partes consignen el precio de venta y sin precio de venta tampoco el registrador puede liquidar derechos porque los derechos registrales se liquidan sobre la base del precio entonces tampoco podría liquidar pero si tienen los elementos para hacer la liquidación el registrador encuentra defectos está obligado no solo a indicar cuáles son los defectos sino a indicar el monto de los derechos que falta pagar para que el título se inscriba ¿no? eso está en el artículo 40 del reglamento general tacha sustantiva es otra decisión que puede tomar el registrador y acá sí tenemos una larga lista de supuestos ¿no? cuando el registrador puede formular tacha sustantiva uno cuando el título adolece de defecto insubsanable que afecta la validez del contenido del título ¿no? que no son muchos los casos ¿no? no son muchos los casos en los cuales un título el registrador puede decir ese título es nulo ¿no? es nulo no puede ser subsanado tiene que otorgarse o generarse nuevamente este acto jurídico ya exento de ese vicio de nulidad ¿no? por ejemplo el caso de una simulación absoluta el registrador no lo puede verificar porque ¿cómo va a saber que el acto ha sido simulado? imposible ¿no? tendría que ser un mago para saber que es un acto simulado ¿cuándo sí podría darse cuenta el registrador? como les digo los casos no son muchos uno de los casos que se me ocurren es por ejemplo que el título en el título haya intervenido alguna persona natural que sea totalmente incapaz y que su incapacidad esté inscrita en el registro personal ¿no? porque dentro del sistema nacional de registros públicos tenemos un registro personal donde entre otros actos se inscribe pues la incapacidad absoluta o relativa de las personas naturales así como el nombramiento de los juradores ¿no? entonces si es que tenemos respecto de uno de los contratantes digamos el vendedor o el comprador que respecto de esta persona esté inscrita en el registro personal una incapacidad absoluta y esta persona a pesar de eso ha suscrito el contrato o ha suscrito la escritura pública y digamos que el notario no se haya percatado el registrador válidamente debe tachar el título ¿no? porque adolece de un vicio de nulidad de carácter absoluto una persona absolutamente incapaz no puede celebrar el contrato ¿no? hay el código civil prevé los actos que pueden celebrar los incapaces relativos ¿no? algunos incapaces menores de edad que son actos cotidianos ¿no? de la vida cotidiana pero si se trata de vender un inmueble obviamente estamos hablando de un acto de disposición patrimonial que si requiere pues que la persona tenga capacidad y si es un incapaz su tutor o su curador sea el caso que se trate de un menor o de un incapaz de otro tipo debe tener una facultad especial concedida por el juez ¿no? entonces este tema por ejemplo si se considera que debe dar lugar la tacha de título la tacha implica que ya no se pueda subsanar que tiene que otorgarse nuevamente un nuevo título es decir por quien en el caso del incapaz por su curador que tenga facultades judiciales para celebrar este contrato que puede ser una compra-venta que es un contrato frecuente también debe tacharse el título cuando contenga un acto que no es considerado inscribible por la discriminación registral ¿no? nosotros tenemos un entre uno de los principios registrales que no está recogido expresamente ni en el Código Civil ni en el Parlamento General un principio que se llama el principio de relevancia o trascendencia registral ¿no? cuando un acto puede ser susceptible de inscripción en cualquiera de los registros jurídicos que integran el Sistema Nacional de Registros Públicos tiene que estar contemplado como acto inscribible en alguna norma ¿no? esa norma puede ser el mismo Código Civil ¿no? porque por ejemplo el artículo 20-19 contiene una enumeración de actos inscribibles en el registro de propiedad inmueble o puede ser considerado en alguna otra norma especial ¿no? por ejemplo la ley 29-090 que es la ley de edificaciones y de habilidades urbanas señala que voluntariamente se pueden inscribir por ejemplo un certificado de certificación y vías previo a un proceso de edificación urbana o se puede inscribir un certificado para metros urbanísticos y edificatorios previo a una fábrica ¿no? entonces estos actos o estas certificaciones administrativas que antes de la ley de 19-090 no eran inscribibles pues ahora hay una ley una norma con rango legal que dice que sí son inscribibles ¿no? si no estamos dentro de ninguna norma que contemple que el acto sea inscribible entonces su presentación al registro debe dar lugar a que el registrador la deniegue de plano mediante una tacha sustantiva un acto que muchas veces se ha querido inscribir por ejemplo es la formulación de denuncias penales ¿no? yo formulo una denuncia penal contra el gerente de tal empresa y quiero inscribir esa denuncia en la partida de la empresa de la sociedad ¿no? esto no es un autogígible no genera ningún efecto respecto a las facultades que tiene ese gerente ¿no? si yo lo que quiero es cuestionar al gerente pues debo ir al poder judicial a pedir una media cautelar ¿no? que ordenen pues que se suspenda la inscripción de la gerencia o que no se inscriban los actos o una medida de no innovar cualquier tipo de medida cautelar que cumpla esa función ¿no? pero no pueden por la vía indirecta de presentar otro tipo de acto que no contiene una circunstancia material de inscripción otra causal de tacha sustantiva es que se haya presentado el título en una oficina registral distinta a la competente ¿no? esto es distinto a presentar un título como oficina receptora destinada a una oficina distinta ¿no? porque ese es un procedimiento diferente ¿no? en la actualidad se puede ir al registro y decir bueno quiero inscribir ese título en el registro de Piura ¿no? pero lo quiero presentar acá eso es perfectamente posible el supuesto acá es si ese título por ejemplo de compraventa de un inmueble de Piura llega a ingresar por el diario de Lima no hay un diario a nivel nacional todavía ¿no? ese es un plan un proyecto que está en ciernes hace mucho tiempo en el registro hacer un diario único a nivel nacional ¿no? donde uno pueda presentar el título para ser inscrito en cualquier registro del país pero eso todavía no está funcionando por lo tanto si yo presento en el diario de Lima una compraventa de un inmueble inscrito en Piura el registro de Lima es totalmente incompetente para poder hacer esa inscripción por cuestiones incompetentes en jurisdicción entonces en ese caso debe tacharlo es decir devolver el título para que ese sea presentado en el registro correspondiente o sea remitido vía oficina receptora y de destina otro supuesto de tacha sustantiva es la existencia de obstáculos insalvables que emanen de la partida registrada así como hemos visto que puede haber obstáculos salvables como el bloqueo que les mencioné hay otros obstáculos que se consideran insalvables vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos esto un poco más adelante el literal nos dice que también es objeto de tacha sustantiva que el acto o derecho inscribible no preexista al asiento de presentación respectivo también les dije en un principio les hablé de la existencia del documento el documento público tiene que existir desde que se presenta al registro no puedo yo presentar por ejemplo una copia simple de un contrato que todavía no ha sido formalizado no ha sido puesto en blanco y negro no estoy resguardando ninguna prioridad mediante la presentación de un documento de un documento simple si es que yo voy a inscribir por ejemplo o pretendo anotar un embargo no puedo yo ir al registro y presentar mi cargo de que el poder judicial me recibió el pedido de embargo el pedido de medida cautelar eso no es suficiente ¿por qué? porque todavía no existe el embargo el embargo nace con la resolución judicial que lo dispone entonces si no existe la resolución judicial que lo dispone todavía no puedo pretender presentar al registro un documento donde yo recién estoy solicitando la juez que expida la medida y les pongo este ejemplo porque este ejemplo ha sido de frecuente uso en el procedimiento registral entonces ¿qué nos dice el reglamento? que en estos casos cuando no existe ese acto material el registrador debe tachar el título devolverlo y el usuario una vez que obtenga su resolución recién va a poder va a tener que generar otra presentación con una nueva fecha y esa fecha tiene que ser posterior al nacimiento del acto el acto tiene que existir antes de su presentación esa es la exigencia de este artículo o de este literal del reglamento otro supuesto de tacha sustantiva también se los mencioné al inicio es que el registrador advierta que el documento presentado es falsificado el registrador no es un perito en definitiva en algunos casos han sido sorprendidos los registradores por falsificaciones muy bien hechas pero el reglamento lo que le dice es que si advierte esta falsificación puede efectuar verificaciones puede hacer consultas a los funcionarios y si el funcionario le contesta que no ha expedido el documento entonces el registrador debe tachar sustantivamente del título pero en este caso no lo devuelve en este caso con la prueba del delito es el propio documento simplemente va a emitir una esquela de tacha pero el documento falsificado lo tiene que remitir al área legal respectiva para que se formule la denuncia que en este caso será pues el presentante del título para que se inicien las investigaciones no procede en estos casos la anotación preventiva cuando un título tiene un defecto insubsanable o hay una causal un obstáculo insalvable no cabe solicitar su anotación preventiva ese es el único impedimento que tiene el reglamento general para la anotación preventiva después en el literal G se le ha agregado es un literal bastante extenso pero es un supuesto especial un supuesto especial del reglamento del registro de predios tratándose de independizaciones de predios de gran extensión de los cuales se solicita independizar una porción es obligación del solicitante presentar conjuntamente con la solicitud de independización o con el acto traslativo los planos de independización que grafiquen que ese predio que yo estoy independizando y de ser posible la indicación del área remanente ahora ¿qué pasa si es que no presento los planos? acá lo que el reglamento señala es que el registrador debe tachar el título si es que el título llega a sus manos y el registrador advierte que no tiene planos y por lo tanto no puede enviarlo a Catastro para que Catastro informe que esa porción que se está indemnizando o transfiriendo todavía está inscrita en la parte de la ley hace un tiempo cuando se dio esta regla esta regla tenía una consecuencia más absoluta digamos el reglamento había consignado que en estos casos se tachaba y esa tacha no podía ser impugnada ante la segunda instancia esa regla luego se cambió ahora sí se considera que es una tacha impugnable como cualquier decisión del registrador prácticamente todas las decisiones del registrador son impugnables vamos a ver una segunda parte cuáles no son impugnables pero la regla general es que hay pues una instancia plural primera instancia registrador segunda instancia tribunal registrador el supuesto de tacha especial que ha sido incorporado como artículo 43a en el reglamento general de registros públicos es el que se refiere a la presentación de copias simples hemos dicho que al principio que para presentar el título la oficina del diario no debe admitir que el usuario presente copias simples de documentos pero que pasa si no advirtió el funcionario del diario que el documento o el título estaba conformado por copias simples acá se le dice al registrador si tu adviertes que el título está conformado por copias simples debes formular una tacha que se llama la tacha especial ¿y por qué se llama tacha especial? porque el reglamento ha establecido plazos distintos para la calificación de estos actos dice el 43a el registrador tachará el título dentro de los tres primeros días de su presentación con lo cual el registrador que recibe su despacho despacho del día debe inmediatamente dentro de los tres días de presentado verificar todos sus documentos sus títulos y si alguno de ellos está constituido por copias simples lo debe tachar porque está obligado es un plazo que debe cumplir si no va a impugnir en responsabilidad y también es especial porque esa tacha puede ser impugnable pero solamente puede ser impugnada dentro de los tres días siguientes a que el registrador tacha y más adelante yo no he copiado todo el artículo porque es un artículo bastante largo más adelante dice que el tribunal registral también debe resolver en tres días entonces esto es un mini procedimiento sumario sumarísimo dentro del procedimiento registral general que dura 60 días bueno 35 días cuando no hay observación y 60 días cuando hay observación acá tenemos un concepto de efecto insubsanable que no lo vamos a ver tiene que ver ya con lo que hemos hablado antes al hacer la comparación entre lo que es subsanable y lo que es insubsanable entonces un poco para resumir qué cosa sería insubsanable que da lugar a tacha sustantiva del registrador aquellos defectos que producen la novedad absoluta que no son susceptibles de convalidación ni de ratificación ya les mencioné el ejemplo del incapaz absoluto que celebra cualquier acto sobre todo traslativo cuando la naturaleza del derecho es personal y por tanto no es inscribible en los registros de bienes la regla general para inscribir en los registros de bienes es que el título contenga un acto que constituya limite modifique o extinga un derecho real si es que yo vendo estoy modificando el derecho real porque estoy transmitiendo la propiedad del titular registral al adquirente si es que yo constituyo un derecho de usufructo el usufructo es un derecho real que implica el desmembramiento de dos atributos de la propiedad que son el uso y el disfrute aquí claramente tenemos que todo aquello que modifique limite extinga constituye derecho real si es inscribible aquello que es meramente obligacional no es inscribible salvo las excepciones que están en el propio código civil por ejemplo si yo celebro un contrato de mutuo o de préstamo este contrato de mutuo no es un acto inscribible porque es un contrato que solamente vincula al acreedor y al deudor que cosa es lo que yo si puedo inscribir teniendo como este contrato principal al mutuo pero no inscribible un mutuo con garantía hipotecaria cuando yo presento registro un mutuo con garantía hipotecaria no inscribo el mutuo porque el mutuo es simplemente obligacional lo que yo inscribo es la garantía real que es la hipoteca entonces yo no voy a tener un asiento de mutuo y un asiento de hipoteca solamente voy a tener un asiento de constitución de hipoteca por el propietario del bien incluso si el propietario del bien garantiza la obligación de un tercero en el contrato de mutuo van a participar A y B ¿no? y C el propietario del bien que es el que va también a concurrir otorgando garantía su inmueble al registro le interesa únicamente que el propietario del bien esté grabándolo con hipoteca y eso es lo que va a calificar ¿no? entonces es insubsanable si es que yo solamente quiero inscribir un mero contrato obligacional que no que no tiene naturaleza inscribible por ese hecho que también es insubsanable cuando existe un título previo que es incompatible ¿no? estamos hablando aquí de incompatibilidad absoluta el propio reglamento define al título incompatible como aquel que excluye ¿no? que si se inscribe excluye de manera definitiva la eventual inscripción del título poseer ¿no? el caso por ejemplo de si es que yo presento un título de en donde constituyo un derecho de superficie ¿no? y en segundo lugar se presenta un contrato otorgado por el mismo propietario donde este concede un derecho de usufructo sobre el suelo son derechos incompatibles totalmente si yo constituyo un derecho de superficie ya no puedo constituir derecho de usufructo entonces la naturaleza de los derechos que se presentan al registro determina si son compatibles o incompatibles si yo presento un usufructo y un usufructuario a rienda es perfectamente compatible porque el usufructuario tiene la facultad de arreglar el bien entonces la determinación de la compatibilidad o incompatibilidad se da en cada caso verificando o confrontando los derechos que se presentan también es insubsanable los que no pudiendo subsanarse dicen no permiten mantener la prioridad más allá de la duración del asiento de presentación este es el caso por ejemplo de que se anote en la partida una medida cautelar de no innovar que impida que se inscriba cualquier acto de disposición otorgado por el titular esto como se podría subsanar levantando la medida cautelar pero eso no es algo que va a depender del interesado de que solicita una inscripción posterior eso va a depender de la voluntad del juez de la parte que pidió la medida cautelar entonces aquí no podemos decir que esto se va a subsanar necesariamente dentro de la vigencia de la asiento de presentación esto es algo que va mucho más allá porque implica la actuación de terceros entonces no estamos frente a este caso del efecto subsanable finalmente que la forma sea inadecuada por ejemplo si es que yo voy a inscribir una donación de inmueble necesariamente tengo que presentar escritura pública si yo presento una minuta yo no puedo subsanar formalizándola en escritura pública en fecha posterior al asiento de presentación porque el acto material que es la donación para el cuyo nacimiento para cuya existencia el código me exige una escritura pública entonces esto no puede ser considerado un defecto subsanable sino un defecto insubsanable y ahí tenemos otros casos que es insalvable por ejemplo cuando es definitivo absoluto la partida está cerrada si la partida está cerrada no hay forma que yo la pueda abrir ahora claro que siempre podemos encontrar un resquicio de que algo puede haber ocurrido ¿no? ¿puede ser que se haya cerrado una partida por error? bueno sí ¿no? no debía cerrarse esa partida porque ese no era el inmueble digamos involucrado en la acumulación por poner un ejemplo que se me ocurre en este momento ¿no? entonces yo me puedo percatar que el registro ha cometido un error y ha cerrado la partida ¿puedo pedir que se rectifique el error? por supuesto ¿no? y que el registro deje sin efecto la cancelación es perfectamente posible ¿no? el único límite de la rectificación es la anulación ¿no? no se puede rectificar y anular un acto pero sí se puede modificar se puede trasladar por ejemplo un asiento indebidamente inscrito en una partida a otro se puede con eso estoy cancelando no estoy trasladando ¿no? entonces este tema también de la cancelación o de la anulidad tiene un tratamiento especial dentro del campo de rectificación de asientos registrales que es otro gran tema contenido en el reglamento general después es insalvable también que esté inscrito el derecho a nombre de una persona distinta ¿no? que el titular no sea titular del derecho que transmite si el predio se encuentra previamente inmatriculado a favor de terceros eso es algo similar que existan prohibiciones de extender inscripciones por ejemplo medidas cautelares de prohibición de eso ya hemos hablado la falta de preexistencia del acto este está referido a la falta de preexistencia del título material ¿no? no la falta de preexistencia del instrumento que lo contiene pero en estos casos se dice que no procede tachar pero tampoco procede a anotar preventivamente es la única excepción ¿no? si falta la formalidad del título la formalización del documento yo puedo subsanarlo dentro de la vigencia del asiento de presentación pero no puedo solicitar su anotación preventiva lo penúltimo es lo penúltimo es el supuesto de tacha procesal su puesto de tacha procesal es cuando el procedimiento concluye ¿cuándo es el que el registrador formula una tacha denominada procesal le he puesto entre comillas porque no la denomina así el reglamento es cuando vence el plazo sin que el usuario haya subsanado defectos o pagado delitos ¿no? vence el plazo que tenía el usuario y no pudo subsanar no es que no quiso porque el usuario siempre va a querer hacerlo entonces en esta fecha concluye o caduca la vigencia del asiento de presentación y el registrado lo que hace es devolver los documentos ¿no? para que el usuario los recoja y lo vuelva a presentar si es que así lo considera la tacha por desistimiento es otra opción ¿no? este es una forma voluntaria de concluir el procedimiento sin inscripción ¿no? y en este caso el reglamento dice que la aceptación del desistimiento total de la rogatoria concluye el procedimiento registral ¿cuáles son los requisitos del desistimiento? este debe ser formulado por el presentante o por el interesado ¿no? ¿quién es el interesado? alguno de los contratantes ¿no? que esté interesado puede ser el comprador el vendedor el constituyente de la garantía el acreedor hipotecario cualquiera de las partes debe ser presentado por escrito con firma certificada por notario o autenticada por funcionario de la propia institución registral puede ser presentado durante el procedimiento es decir desde que yo presento el título por el diario si al día siguiente cambio de opinión puedo desistirme al día siguiente de la presentación o me puedo demorar pero no puedo demorarme tanto que el título ya se haya inscrito porque si el título ya se inscribió yo no me puedo desistir de la inscripción puedo desistirme del procedimiento siempre antes que este haya concluido con inscripción también el desistimiento tiene dos modalidades puede ser que yo me desisto parcialmente solamente de alguno de los actos que contiene el título o puedo desistirme de la integridad de los actos en cuyo caso va a concluir totalmente el procedimiento con una tacha ¿no? que ya hemos visto eso en la diapositiva anterior hay un tratamiento especial para los mandatos judiciales la regla general es que si se presenta un mandato judicial más o menos el único que podría desistirse es el juez el juez puede decir dejo sin efecto mi mandato de inscripción y eso equivale a un desistimiento si se trata de un proceso civil el artículo 13 del reglamento general le ha dado un tratamiento un poco más flexible ¿no? si es un proceso civil porque los procesos civiles a diferencia por ejemplo de los procesos penales se siguen o se activan los procesos siempre a pedido de parte ¿no? la parte interesada es la que activa el procedimiento la que le pide al juez que remita partes la que formula este tipo de peticiones porque el juez no actúa por su propio interés ¿no? entonces en estos casos se permite que aquel a quien beneficia la inscripción judicial que puede ser el demandante por lo general en todos los casos es el demandante también puede desistirse de un título que contiene un mandato judicial finalmente entre las decisiones del registrador está la decisión de suspender la vigencia del asiento de presentación ¿no? sobre esto este es un tema también bastante extenso solamente vamos a referirnos brevemente a él para poder este pasar a la calificación en segunda instancia que también es un tema este importante entonces en cuanto a la suspensión de la vigencia el artículo 29 del reglamento general del registro público nos dice en qué casos el registrador puede decidir suspender la vigencia del asiento de presentación el caso más frecuente de suspensión y el que mayor utilidad tiene también es que se encuentren presentados al registro dos títulos ¿no? siendo el segundo de ellos incompatible con el primero ¿no? que es el caso que les puse como ejemplo que es un caso bastante gráfico y aunque parezca increíble ocurre con alguna frecuencia el caso de la doble venta ¿no? que el mismo titular transfiere a dos personas distintas del mismo vigen si es que se presentara el registro este supuesto ¿no? mientras esté vigente el título presentado en primer lugar el segundo título se suspende ¿no? porque si no se suspendiera podría ser que caduque la vigencia de su asiento de presentación y podría ser que el primer título se mantenga vigente por ejemplo porque apeló ante el tribunal registral donde demora un tiempo más o menos considerable y si es que este segundo no se suspendiera caducaría la vigencia de su asiento de presentación y no tendría ninguna opción de inscribirse a pesar que en su momento presentó bien su título no sabemos quién tiene mejor derecho porque eso no le corresponde al registro de fin entonces la figura de la suspensión es para no perjudicar a ese título que sigue ¿no? y que podría inscribirse si es que el primero no llega a inscribirse ¿no? entonces ese es el caso más frecuente pero el reglamento dice que solamente debe ocurrir ante casos de incompatibilidad si los títulos son compatibles no cabe la suspensión ¿no? por ejemplo yo no puedo suspender porque se presentó una hipoteca sobre el bien y en segundo lugar otra hipoteca a favor de otro acreedor ahí no estamos hablando de incompatibilidad porque el hecho que se inscribe a la primera hipoteca no significa que no se va a inscribir la segunda sigue siendo el mismo titular el que otorga estas dos garantías y lo único que va a ocurrir es que la primera va a ser de primer rango si es que se llega a inscribir y la segunda va a ser de segundo rango ahora si la primera no se llega a inscribir pues la segunda va a tener primer rango pero pueden inscribirse en distinto orden ¿no? esto es algo que se debe tener claro en el momento que si uno le formula una observación o una suspensión diciendo no, no puedo inscribir porque hay dos embargos o dos hipotecas el usuario tiene todo el derecho de pedir una reconsideración o hasta una apelación y decirle al registrador no estamos frente al caso de derechos incompatibles por lo tanto inscribó usted este es un caso que debe tenerse claro tanto dentro del registro como para el usuario fuera del registro el segundo supuesto reconstrucción de partida acá hay una suspensión por seis meses de acuerdo al reglamento hasta que la partida se reconstruya este no es un caso frecuente como ya les dije desde la existencia de partida electrónica no existe destrucción de partida título archivado esto si ocurre en ocasiones estatutos por ejemplo que puedan haberse extraviado si es necesario el título archivado para calificar también hay una suspensión por seis meses que haya una vigencia del bloqueo anterior incompatible también les mencioné que si hay un bloqueo anterior para un título que es incompatible este supuesto del D es similar al del A sino que se ha puesto con nombre propio para que no haya error en determinar que también es un supuesto contemplado después la vigencia de notación de saneamiento de bien mueble este es un procedimiento especial que rige en los registros de bienes muebles vigencia de anotación de bloqueo por presunta falsificación de documentos o cuando los registradores efectúen las consultas en el marco de la directiva de inmovilización temporal de predios y otros supuestos regulados en directivas de expedición colacional acá tenemos una gama de supuestos nuevos supuestos especiales que se han introducido en directivas todas ellas recientes todas ellas de expedición reciente por ejemplo este tema de la inmovilización donde tenemos que una persona justamente en el marco de todas estas falsificaciones o de que uno se entera por alerta registral que han presentado un título donde se está vendiendo su propiedad por ejemplo hay una directiva que contempla que ese titular puede otorgar una escritura pública de inmovilización e inscribirla en el registro por un plazo máximo de 10 años y en esos 10 años no se va a poder inscribir en un acto dispositivo en un acto voluntario celebrado por ese propietario o sea yo misma me restrinco restrinco la inscripción de actos dispositivos pero no tendría lógica que yo restrinja mis actos dispositivos porque si yo quiero vender voy a poder vender pero para hacerlo voy a tener que levantar la inmovilización si decido vender este es un mecanismo que también pretende minimizar la incidencia de inscripción de títulos pacificados o títulos donde se han suplantado los titulares ¿por qué está aquí puesto dentro de la suspensión? porque en esa directiva se contempla que el registrador le consulte al notario sobre la autenticidad del levantamiento de la suspensión porque bueno eso es un círculo vicioso igual así como se puede falsificar un título de un acto traslativo también se puede falsificar un levantamiento de inmovilización entonces si bien pues el remedio no será un remedio perfecto pero busca es como cuando uno tiene seguridad en su casa no basta la chapa ni el pestillo hay que poner además púas o seguridad etcétera o sea este es el sentido de esta norma de inmovilización también hay un supuesto de suspensión en el procedimiento de saneamiento catastral registral no voy a abundar sobre este tema porque este es otro gran tema y pasamos de frente a la calificación en segunda instancia que ya tenemos un poco menos de tiempo a ver si me espera un ratito necesito agua ¿qué decisiones del registrador o qué decisiones son impugnables? casi todas las decisiones que vamos a ver son decisiones del registrador un solo caso que he puesto acá en esta enumeración es la decisión de lo que antes era la gerencia registral y que ahora es la unidad registral que ve los casos de saneamiento catastral registral en este caso vamos a ver que el tribunal registral conoce la impugnación de la resolución que declara improcedente la oposición formulada a la rectificación entonces el reglamento general lo que contempla es que se puede impugnar la decisión del registrador de formular observación se observa se puede apelar en la observación de tachas sustantivas se puede apelar de tachas especiales se puede apelar de liquidaciones de derechos se puede apelar también ¿no? si el usuario no está de acuerdo con la liquidación considera que la liquidación no respete el arancel o se ha hecho sobre una base imponible equivocada puede impugnar y eso lo conoce el tribunal registral en segundo lugar las decisiones de los registradores y abogados certificadores respecto de solicitudes de expedición de certificados todo lo que es la gama de publicidad registral si es que uno pide un certificado de vigencia y le dicen no está vigente el poder por ejemplo o las facultades del directivo esta decisión del registrador de publicidad puede ser impugnada porque yo no estoy de acuerdo porque en realidad si revisamos el estatuto si está vigente toda esa argumentación uno la puede someter a la segunda instancia si es que el registrador luego de un pedido de recalificación pues deniega insisten de negar en tercer lugar son estas resoluciones expedidas por las unidades registrales que desestiman la oposición formulada es un procedimiento de saneamiento catastral registral este procedimiento de saneamiento inicia con una anotación preventiva luego se hace una publicación está para sanear el área de las unidades perimétricas de los inmuebles pero este sí es un procedimiento que admite oposición justamente la oposición está contemplada en este procedimiento es un pequeño procedimiento trilateral registral entonces en este procedimiento hay otros actores además del solicitante además del registrador está la gerencia registral si es que el vecino el colindante se opone porque le notifican le notifican a su domicilio Juliánito de tal quiere rectificar sus medidas usted que es colindante puede manifestar su disconformidad mediante una oposición si esta persona se opone y se desestima su oposición por la unidad registral esta decisión de la unidad registral puede ser impugnada ante el tribunal registral y esto está en esta normativa especial que está mencionada en una diapositiva anterior la norma para que la puedan revisar también de manera genérica las demás decisiones de los registradores en el ámbito de su función registral si por ejemplo el registrador decide enviar el título al área de catástrofe para informe pero el acto que se va a inscribir por ejemplo es una compraventa de un departamento debidamente independizado por poner un ejemplo de los más gráficos ahí el registrador no tiene por qué enviar el título de informe catastral no es necesario estamos vendiendo la integridad de una unidad inmobiliaria independizada que tiene una partida registrada no estamos generando ninguna modificación no se justificaría que el registrador lo envía a catástrofe esta decisión también la puedo impugnar cuáles serían las decisiones no impugnables eso también es importante resaltar en primer lugar la inscripción que el registrador haya hecho ya no es impugnable una vez que el registrador extiende el asiento de inscripción pone su huella digital porque esa es la forma como se autoriza la inscripción ya está oleado y sacramentado el asiento y ya no se puede impugnar impugnar en el sentido de decir no estoy de acuerdo impugno y quiero que se revoque como si se trataba de un acto administrativo esto no existe en procedimiento registral en procedimiento administrativo general por supuesto que sí yo le pido a la instancia superior que revoque y revoca y deja sin efecto declara la nulidad de la decisión del inferior y eso es algo que ocurre en todo procedimiento administrativo el procedimiento registral que es un procedimiento especial eso no puede ocurrir cuando la decisión del registrador puede inscribir extender un asiento de inscripción este está ya protegido por el principio de legitimación y solamente puede ser anulado por un mandato judicial casos de cancelaciones administrativas especiales no vamos a hablar porque no se trata este ese tema que es otro tema bastante amplio otra decisión inimpugnable es la decisión de tacha procesal como les dije cuando hablamos de la tacha procesal es la que se produce cuando ha vencido la vigencia de la cintopresentación y no se han solucionado los defectos o no se han pagado los derechos yo no puedo impugnar la tacha procesal porque ya no estoy dentro del plazo ya no estoy dentro del procedimiento por lo tanto esa tacha procesal es inimpugnable y va a ser declarada improcedente en caso que se interponga tampoco se puede impugnar la resolución que acepta el desistimiento total de la robatoria entonces yo me desistí totalmente de la robatoria de la inscripción del título voluntariamente y el título ¿qué pasa con el título? se tacha ¿se tacha por qué? por desistimiento total de la robatoria con lo cual ha concluido el procedimiento registrado tampoco puedo cambiar de opinión y decir ah no en realidad si quiero que se inscriba muy tarde ya imposible porque el procedimiento registral concluyó si yo cambié de opinión lo único que voy a poder hacer es volver a presentar nuevamente el título ¿no? y acá también estamos dentro del mismo razonamiento porque ya concluyó el procedimiento registral lo que implica que ya no está vigente la cinta de presentación también es inimpugnable y este es el supuesto más reciente de inimpugnabilidad de una decisión del registrador es esa que hemos leído en el artículo 1 la primera diapositiva ¿no? si es que hay una oposición a la inscripción presentada por un tercero el registrador la rechaza de plano en decisión irrecurrible entonces sobre esa decisión del registrador de rechazar una oposición forcurada por un tercero no puede ser apelada ante el tribunal registral ¿no? y eso está claramente establecido en ese artículo 1 del reglamento general plazos para impugnar en el procedimiento registral siempre dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación ¿no? por lo general este plazo es el de 60 días ¿cuándo es que yo voy a impugnar? pues no voy a impugnar la decisión de inscribir porque si yo soy el interesado en que se inscriba no tiene lógica que yo mismo vaya a impugnar esta inscripción ¿no? quien impugna por lo general es un tercero que se considera perjudicado ¿no? acá en el procedimiento registral tenemos que el plazo es el de vigencia del asiento de presentación que es dentro de los 60 días que el título fue observado liquidado o enviado a catastro ¿cuándo es que el procedimiento no se extiende? si es que el registrador formula tacha sustantiva digamos el título se presenta lo que se quiere inscribir es por ejemplo el caso que les dije ¿no? una denuncia policial ¿no? se presenta la denuncia policial el registrador al tercer día la tacha sustantivamente ¿no? ahí no hay extensión a 60 días no hay nada que subsanar ¿no? ahí el asiento de presentación se mantiene en sus 35 días originarios y solo dentro de esos 35 días el usuario puede ir en apelación ante el tribunal registral y invocar pues la comunicación que considere pertinente en los casos de publicidad registral que no estamos dentro de un tema de procedimiento sujeto a un plazo de caducidad sino simplemente yo le pido expedición de publicidad al registrador y el registrador me pide un certificado o me formula una observación que también es posible en estos casos el plazo para impugnar este certificado es de 15 días desde su expedición y su puesta en mesa de pactos ¿no? ese es el plazo acá se ha tomado como modelo el plazo general en los procedimientos administrativos en la ley de procedimiento administrativo general ¿no? porque no estamos propiamente dentro de un procedimiento registral que implica la inscripción de un título estamos en algo que ocurre después ¿no? pedido de publicidad de aquello que está inscrito sea esta publicidad literal o sea publicidad compendiosa ¿quiénes están ilegitimados para impugnar? tampoco puede apelar cualquiera ¿no? en el procedimiento registral siempre lo va a poder hacer el presentante del título puede ser el notario ¿no? puede ser el que presentó el título aquel que llenó la hoja de solicitud que firmó que puso su DNI o puede ser alguno de los contratantes porque a veces el presentante bueno simplemente ha sido un dependiente un procurador no el verdadero interesado ¿no? el verdadero interesado ¿quién es? por lo general aquel que se ve beneficiado con la inscripción o aquel que adquiere un derecho ¿no? entonces este puede apelar así también este puede desistirse en los casos de publicidad registral quien haya solicitado la publicidad o a quien represente el solicitante no sea el verdadero interesado y en las demás decisiones el registrador siempre el solicitante de la inscripción o este el título a registrar los requisitos de admisibilidad de recurso son prácticamente los mismos requisitos de presentación de un recurso de apelación en el procedimiento administrativo general solamente tiene un una una diferencia ¿no? en este caso indicación del registrador es indicación del funcionario que expide la resolución o la decisión que estoy impugnando ¿no? que es el registrador el nombre DNI documento de identidad y domicilio del recurrente la decisión recurrida y número de título en su caso ¿no? yo impugno la esquela observación número tal de preferencia se sufiere presentar una copia de la esquela ¿no? indicar bueno ahí indicar el número de título ya no es necesario porque en la esquela está continuado el número de título una cosa importante es expresar los fundamentos de la impugnación ¿no? no basta decir apelo de la decisión del registrador porque no estoy de acuerdo ¿no? eso no sería considerado suficiente se considera ahí que no está cumplido un requisito de admisibilidad y que es fundamental ¿no? en base a aquello que el registrador haya invocado fundamental porque el usuario no está de acuerdo ¿no? invocar sus propios fundamentos contradecir los fundamentos expresados por el registrador lugar, fecha y firmar recurrente es importante y que sea autorizado por abogado como en todo procedimiento administrativo confirma indicación de nombre y registro salvo que sea notario cuando es el notario el que apela no se le pide que consigne su número de registro de abogado ahora ¿por dónde se presenta el recurso? ¿a través de qué oficina? acá también el reglamento ha querido ser un preciso para no inducir a digamos tergiversación del procedimiento ¿no? solo a través de la oficina de trámites documentales acá sí la presentación no se hace por el diario porque no es un título ¿no? es una apelación es un un recurso presentado dentro de un procedimiento registral por lo tanto no debe dar nacimiento a un procedimiento registral nuevo debe ingresar por el diario perdón por trámite documentario y trámite documentario se lo deriva al registrador para que el registrador a su vez lo eleve al tribunal registral ¿no? ese es el procedimiento entonces no debe ser ingresado por el diario ni a través de la mesa de partes porque a través de la mesa de partes registral solamente se reingresan títulos subsanados ¿no? verificación de los requisitos de admisibilidad eso lo tiene que hacer la oficina a trámite documentario ¿no? en caso que haya un defecto o una omisión debe anotarse en el escrito y se le otorga un plazo de dos días al apelante para que subsane el registrador debe verificar el recurso si se trata de una oposición la debe rechazar de plano es decir si es que esta oposición no se presenta ante la primera instancia sino ante la segunda la segunda instancia debe rechazar de plano la oposición si es un recurso el registrador debe extender una anotación en la partida y remitir el título del tribunal registral en tres días en el plazo de tres días al recibido el recurso ahora el apelante puede informar oralmente está permitido que informe oralmente a la vista del título este pedido de informe oral lo puede hacer en el mismo escrito de apelación o dentro de los tres días siguientes de ingresado a la secretaría del tribunal registral entonces el plazo es breve para pedir informar oralmente ahora quienes resuelven resuelven las cinco salas a nivel nacional de una registral tres de ellas ubicadas en Lima una en Trujillo y una en Arequipa que están repartidas geográficamente asignadas a las salas las distintas oficinas registrales cada sala está integrada por tres vocales los expedientes se distribuyen entre los vocales por estricto orden de presentación el vocal a cargo del expediente formula una ponencia y la somete a consideración de los demás integrantes de la sala luego se emite un voto y se emite la resolución la resolución no necesita unanimidad puede salir digamos se forma resolución con dos votos en el mismo sentido ¿no? en casi todos los casos en este caso sí les puedo decir 99.99% hay resolución ya sea por unanimidad o por mayoría con dos votos conformes puede siempre haber una discordia o un voto singular casos excepcionales han habido tres votos distintos o tres opiniones distintas ¿no? puede ser que un vocal opine por revocar otro por confirmar y otro por declarar improcedente es posible si no solamente en un procedimiento registral ocurre en todos los otros ámbitos poder judicial otros órganos administrativos en este caso se llama a un cuarto vocal ¿no? un cuarto vocal que tiene que hacer mayoría ya sea estar de acuerdo con revocar o con confirmar o con improcedente quien tiene dos votos forma resolución ¿no? en algunos casos muy excepcionales esto ha ocurrido ¿y cuáles son pronunciamientos ¿no? así como hemos visto que las decisiones del registrador ¿cuáles pueden ser? en el caso del tribunal registral este el tribunal registral puede confirmar total o parcialmente la decisión del registrador revocar total o parcialmente la decisión del registrador declarar improcedente o inadmisible la apelación aceptar o denegar total o parcialmente el desistimiento porque también ante la segunda instancia se puede presentar el desistimiento o dejar sin efecto total o parcialmente la decisión del registrador ¿no? este dejar sin efecto no es lo mismo que revocar porque en estos casos puede ser que el usuario haya presentado un documento subsanatorio ante la segunda instancia es decir que la observación siempre fue correcta pero se está subsanando ante la segunda instancia por lo cual se deja sin efecto la observación del registrador no se le revoca ¿qué cosa puede generar el tribunal registral aparte de las resoluciones en cada caso concreto ¿no? porque las resoluciones resuelven cada una de las apelaciones y las resoluciones deciden sobre si el título en particular se inscribe o no se inscribe pero también el reglamento general de registros públicos del año 2001 que curiosamente se promulgó el mismo año que la ley 27444 que es la ley de procedimiento administrativo general este contempla una norma muy similar a la norma de la ley de procedimiento administrativo general que establece la posibilidad que los órganos de la administración ¿no? principalmente los órganos de segunda instancia aprueben precedentes de observación obligatoria es decir decidan qué criterio es el que debe ser aplicado frente a determinado supuesto de hecho ¿no? todos los casos que presenten tales características deben ser resueltos de este modo ¿no? eso es eso es lo que implica un precedente obligatorio no es una norma porque no tiene no ha nacido de manera abstracta ¿no? un precedente nace siempre de la resolución de un caso concreto entonces si se convierte en precedente de observancia obligatoria ese criterio empleado en la resolución de ese caso o de esos casos debe ser de aplicación obligatoria a todos los casos iguales ¿no? no les digo idénticos porque si fueran idénticos pues sería el mismo caso ¿no? casos iguales quiere decir los mismos presupuestos de hecho entonces tenemos que el reglamento define a los precedentes de observancia obligatoria como acuerdos adoptados por el tribunal registral en los plenos registrales que establecen criterios de interpretación de las normas que reúnan los actos y derechos inscribibles y son de obligación obligatoria por las instancias registrales en el ámbito nacional son obligatorias a partir de cuando de su publicación en el diario oficial del peruano y en eso si se parecen a las normas son obligatorias desde el día siguiente de su publicación se publican en el diario oficial mediante una resolución que emite el presidente del tribunal registral son obligatorios estudiar lo hemos dicho a partir del día siguiente de su publicación en el diario y además del diario peruano les podemos encontrar en la página web de la SONAD donde también se encuentran las resoluciones que sustentan los precedentes un precedente sin resolución que lo sustente no sería un precedente entonces siempre que nosotros queremos invocar un precedente en la calificación debemos primero leer la resolución que lo sustentó y verificar si nuestro caso es igual o similar al caso resuelto ¿no? porque basta un elemento de diferencia para que ese criterio pueda no resultar de aplicación al caso para el cual lo invoco ¿cómo se derogan los precedentes obligatorios? ¿no? este ha sido un caso de discusión bueno SANHAO en el mismo reglamento general de registros públicos nos dice que un precedente obligatorio solo puede ser derogado o modificado por otro acuerdo del pleno registrado ¿no? o sea el tribunal registrado puede cambiar de opinión y de hecho ha cambiado de opinión por ejemplo muy recientemente en el tema de calificación de largos arbitrales ¿no? este había un precedente obligatorio que decía que el laudo arbitral podía comprender a terceros este ajenos a la discusión afectando sus derechos ¿no? porque esto es algo que competía únicamente al árbitro pero frente a la coyuntura digamos del uso abusivo del arbitraje para este por algunas personas inescrupulosas es que se ha considerado que esta calificación del laudo no debe ser igual a la calificación de un mandato judicial ¿no? en el mandato judicial si tenemos que el juez puede apercibir el registrador puede decir bueno si no inscribes este denuncio penalmente por desacato etc todas esas prerrogativas judiciales que se habían equiparado de algún modo a las decisiones arbitrales se ha retrocedido un poco en este tema ¿no? pero ha sido un poco para resguardar justamente la seguridad jurídica de la que estamos hablando desde el inicio otra forma de dejar sin efecto derogar un presente obligatorio es mediante un mandato judicial firme en definitiva pues el poder judicial es un poder del estado ¿no? y tiene primacía y prevalencia sobre cualquier órgano de la administración pública dentro de los cuales están los ejitos públicos entonces un mandato judicial puede dejar sin efecto un presente obligatorio también una norma modificatoria posterior obviamente también puede dejar sin efecto un presente digamos que salga una ley en contra de lo que dice un precedente pues la ley va a primar ¿no? ya no va a ser posible pretender hacer barrer un criterio interpretativo cuando la norma ya ha definido claramente la situación en un sentido distinto plazos para expedir resoluciones ¿no? así como tenemos los plazos en primer instante que ya hemos hablado 35 días ampliables a 60 días en el caso de expedición de resoluciones en plazos regulares de 30 días hábiles de ingreso del expediente a la Secretaría del Tribunal Registral si se trata de una segunda apelación que esto es previsible en el reglamento la segunda apelación debe resolverse en 15 días porque ya el Tribunal Registral ya conoció el caso en un primer momento y requiere menor tiempo de análisis para una segunda apelación el plazo puede ser prorrogado en el primer supuesto 30 días más y en el segundo supuesto por 15 días más en cuanto a la notificación a diferencia de las decisiones de los registradores que éstas se notifican cuando la decisión llega a la mesa de partes eso se puede verificar a partir del sistema de extranet de calificación seguimiento de título en extranet en el caso de resoluciones emitidas por el Tribunal Registral su notificación es como la notificación del procedimiento administrativo general es decir al domicilio consignado por el apelante en su escrito de apelación puede ser también y adicionalmente por correo electrónico si así lo pide el administrador ahora si la resolución del Tribunal Registral dispone que el título se inscriba y los derechos se encuentran pagados no es necesario notificarle primero al usuario y después al registrador se puede notificar de frente al registrador para que el registrador simplemente vaya extendiendo la inscripción porque el interesado no puede estar más interesado en que se inscriba por lo tanto si se hace con velocidad le va a convenir excepcionalmente se puede hacer el reglamento contempla la notificación a través de mesa y partes mediante una esquela o publicación en el libro que quiere el peruano y en la página web de su mar pero esto es cuando ya ha sido imposible ubicar un domicilio del administrador ahora ¿pueden las resoluciones del Tribunal Registral aclararse o rectificarse? sí como toda resolución administrativa cuando hay errores materiales o aritméticos siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión yo no puedo vía aclaración resolver en sentido distinto eso es algo que no se permite ni a nivel de procedimiento registral ni en procedimiento administrativo ni en los procesos judiciales la regla es igual para todos en cuanto a la ejecución de las resoluciones ¿cómo es que se ejecuta para su cumplimiento? si la resolución ordena que el título se inscriba y los derechos están pagados el registrador debe inscribir en un plazo de dos días o un máximo de diez dependiendo de la complejidad del título si es un título que tiene pues 600 independizaciones pues no va a ser inscrito en dos días tendrá que hacerse en un plazo mayor si es que si existen derechos pendientes de pago el tribunal no ve la liquidación salvo que la liquidación haya sido objeto de impugnación si no se dedica simplemente a ver el tema del fondo si el tribunal registral dice revoco la observación pero existen derechos pendientes de inscribir el registrador lo que debe hacer es emitir una esquela y esta liquidación esta esquela de liquidación debe ser pagada en diez días y el registrador debe inscribir dentro de los cinco días siguientes a efectuado el pago cuando se confirma la decisión del registrador es decir confirmo que existen tales efectos o confirmo que existen tales obstáculos el usuario todavía tiene un plazo de quince días hábiles para subsanar esos efectos o para pagar los derechos o hacer ambas cosas y una vez subsanado y pagado la inscripción se extiende dentro de los cinco días siguientes si no se subsanan o no se pagan los derechos vence el asiento de presentación el día quince si es que no se pagó el día quince vence el asiento de presentación y el título se tacha con lo cual concluye el procedimiento registral porque el usuario pues se entiende que no ha podido subsanar o no ha tenido los documentos listos para poder subsanar aquello que confirme el tribunal ahora que pasa en este supuesto y ahora vamos a hablar rápidamente de la segunda apelación a la que me refería hace un momento si se presenta nueva documentación subsanatoria porque el tribunal confirmó defectos o advirtió nuevos defectos este el usuario subsana en sus quince días digamos subsana el día diez por decir un ejemplo y el registrador le dice ¿sabes qué? los documentos subsanatorios son insuficientes no estoy de acuerdo con su subsanación este por los motivos que pone en la esquina el usuario puede formular una segunda apelación para que el tribunal registral sea el que decida si ese documento subsanatorio era suficiente o no esto es algo diseñado en el procedimiento también hace unos hace unos cuantos años pocos ¿no? no había segunda apelación en el procedimiento registral pero lo que se ha tratado es de dar cada vez mayor flexibilidad para que el título llegue a inscribirse ¿no? porque no estamos hablando acá de defectos insubsanables o de casos pues de parcificación estamos hablando de títulos en los cuales el incumplimiento ha sido de requisitos que son perfectamente subsanables y que no acarrean la mayoría del título entonces se busca darle mayores posibilidades al usuario entonces en este caso vuelve a subir al tribunal registral el título para que el tribunal evalúe la documentación subsanatoria y si el tribunal lo considera dice para mí la subsanación es correcta inscribe o puede decir bueno en efecto el registrador tiene razón esta documentación no es la idónea en cuyo caso confirma la observación ¿no? del registrador pero ya no hay opción a subsanación alguna ahí concluye el procedimiento registral con la tacha y los documentos se envían a la mesa de partes sin embargo aquí no acaba todo aquí termina el procedimiento solo en cede registral siempre esa decisión esa decisión del tribunal registral y de negar la inscripción puede ser impugnada ante el poder judicial vía la demanda convenciosa administrativa ¿no? como ocurre con todo procedimiento administrativo entonces si se confirman las observaciones finalmente procede que el usuario interponga la demanda convenciosa administrativa dentro del plazo de 3 meses más 15 días de notificada la observación ¿no? la resolución que confirma las observaciones en todo caso ¿no? 3 meses y 15 días para poder demandar ante el poder judicial mediante la acción convenciosa administrativa y esta demanda se puede anotar en la partida registral ¿cuál es la finalidad de la anotación? reservarle la prioridad a ese acto es decir si el poder judicial resuelve de aquí a 5 años en sentido favorable al apelante ese acto se va a inscribir y va a restructurar sus efectos a la fecha de la anotación de la demanda ¿no? para seguir manteniendo la prioridad porque de lo contrario pues se pueden inscribir actos incompatibles con lo cual pues ya no tiene ningún sentido que yo vaya hasta el poder judicial si no he anotado mi demanda y se inscriben derechos incompatibles por más que el juez diga ah no que se inscriba ya no puedo perjudicar a esos terceros que han confiado en el registro y han contratado teniendo en consideración que ese procedimiento había concluido entonces puede ingresarse la medida cautelar anotarse y reservar la prioridad de la decisión judicial también puede ser que no se anote si se impugne pero no se anote y si no hay nada incompatible en el camino ese acto se va a poder inscribir pero sin retratar efectos hacia ninguna anotación preventiva sino desde el momento en que el poder judicial este declara fundada la contenciosa administrativa y dispone la inscripción del título y eso es lo que dice en esta lámina que ya les he adelantado terminamos bueno este tema como han visto es bastante extenso no he admitido ninguna pregunta porque he querido terminar con la parte de la exposición que me corresponde y que todo lo que es tema de procedimiento registral está en el reglamento general de registro en julio nos hemos referido de una manera distinta tal vez para que ustedes puedan verificar cuáles son las decisiones que puede tomar el registrador y cuáles son los pronunciamientos que pueden implementar así que espero que puedan luego complementar ya revisando el reglamento y pueden entrar a la página web de su blog también para verificar las resoluciones y los precedentes obligados ya muchas gracias por su atención